Hola, buenos días, estamos aquí otra vez desde Izapatillas para enseñaros un modelo nuevo que nos ha entrado de Puma, es de bota, mirad que chula es, que me decís, super bonita, es el modelo Karina y como podéis ver viene en piel, va anudada con cordones pero en la parte de arriba lleva el toquecito de la cinta de velcro que queda muy chulo, el loguito de Puma en plata, mirad que bonita es, aparte es muy muy cómoda, mirad, yo me la he puesto para que la veáis como queda puesta, mirad que bonita, genial, nos va a dar un toque para este toño invierno, vale, magnífico, es super bonita, nada, deciros que podéis ver este modelo en nuestra web izapatillas.com o si queréis, si estáis cerquita de la tienda, estamos en Valencia en Avenida Primero de Mayo, número 45, venga, os esperamos.